Dona Dios, chiz un tiki divo tempo y reflexionar con gran divo Dios da. Un feliz mañita bendiciona para cada uno de vosotros. A miñita es titulo de nuestra reflexión de día, está titulado Cristianos de un día. Y la palabra de Dios que nos va a meditar y va a llevar a miñita, está guardando en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 32. Pese. ¿Quién confesó a mí delante de gente? Ese lo que confesó también delante de mi tata que te dañe a ti. Tien hopi cristianan a we, que te cristianan de un día. Y te va a ir a la iglesia, tú eres simán, te canta, reza, escucha sermón y después va a ir a ti, te cué siguiente simán a trobe. ¿Quién confesó a ti, te cué siguiente simán? Para brilla para Jesús, a we, compartir la fe. Pues no que Dios pone a we, tengo camina. Guarda, que palabra de Dios avisa a nos, a we. Pese. ¿Quién confesó a mí delante de gente? E se lo me confesó también delante de mi tata que te dañe a ti. Láganos reza. Señor Dios, perdonanos la actitud de cristianos de un día. A we, haznos un mensajero que te dañe a la palabra de vida en otro. De nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Dúna Dios, díez un tiqui de vos tempos y reflexiona con gran dibo Dios. ¿Quién confesó a mí delante de mi tata que te dañe a ti? Lo mostramos con bajas y oración con un fe fuerte y que te pone con Dios no por queda sin reaccionar. Luego mira, Dios mueve junto a tu cubo de un turbo problema, el problema de más grande. Y luego mira con Dios lo trae esa solución en espera. Busca, bobuqui, reclama con fe. Escribí para Naira Lin Felicia. ¿Quién confesó a mí delante de mi tata que te dañe a ti?